Oh, en la Argentina hay gente que cree que un tal Diego es Dios, pero se equivocan. ¡Dios soy yo! Hola, nenorra. ¿Lista para ganar conmigo? Bárbaros, te rompamos la pilla. Vení, pelota. Conmigo siempre es el primer lugar. Soy blanco y pareja, no saladrona. ¡Ay, no hagan tangos que me van a sacar las tripas! ¡Mía! 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 Damas y caballeros, con ustedes el gran malo Chibichurri. Yo puedo solucionarle su problema. Pelota, la chistera, por favor. ¡Che, soy balón! ¡Cuál magia, marsante! Señoras y señores, los ganadores de nuestro gran concurso de tangos son... ¡Van, sugeredadme! ¡Van, sugeredadme! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!